Este hermoso espacio político-cultural dirigido por Gaby Cerruti y en nombre de ella también le damos la bienvenida. Agradecemos a los invitados, Thelma Luzzani, escritora y periodista especializada en política internacional, al embajador Oscar Laborde, representante especial para la integración, y al doctor Eligüenton Sandoval Córdoba, que es embajador de la República de Ecuador. Les pido un fuerte aplauso. La charla de debate que iniciamos tiene como título Las elecciones en Ecuador y su impacto en la región. Al finalizarla a la misma, abriremos el debate para que el público presente, si lo desea, también pueda participar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias a los chisperos, a la abriera Cerruti, que tuvo la idea de poder, una vez más, ofrecernos este lugar. A mí me agrada mucho la idea de que, bueno, una dirigente política, en vez de abrir un local más, que siempre son útiles, plantea la posibilidad que tengamos este lugar cultural, político, de esparcimiento, y que en este, las charlas sean así, tomando café entre amigos, ¿no? Me parece que es un aporte, y agradecemos nuevamente esta posibilidad de estar aquí. Y creo que la pregunta de por qué nos interesa, por qué una tarde después estamos aquí, y tanto interés de esa autorización en Ecuador, como la de Venezuela, a mí me parece que es una rareza de la época, porque hace 15 años, excepto Telma, y por supuesto Wellington, difícilmente podríamos aprobar quién era el presidente de Ecuador, quién era el anterior, y quién era el sucesor. Y ahora conocemos bastante Correa, y subimos muchas elecciones en Venezuela. No hay una colonia venezolana en la Argentina, no es un país limítrofe, no hay muchos argentinos en Venezuela. Sin embargo, todos comprendíamos que lo que pasaba en Venezuela, como lo que pasó en Ecuador, tenía que ver con nosotros. Porque vamos tomando conciencia que para bien o para mal, nuestra suerte está atada, digamos, a un destino regional. Y entonces, la elección de Ecuador, por supuesto, aparte de mejorar la posibilidad de desarrollo del pueblo ecuatoriano, de poder seguir con su proyecto, nos impacta a todos. Y en el caso de Venezuela fue bastante obvio, yo creo que la ventaja es que sacó Correa y quitó el dramatismo, digamos, el dramatismo deportivo, competitivo, que iba a ganar Correa, pero con Chávez, la derecha, yo creo que algunas cosas están haciendo bien Macri, en el sentido de identificarse quiénes son sus seguidores en el mundo. Así que, con todo lo que se critica y sobre todo en este lugar a Macri, él dice claramente que el día en Europa es ANAR y que acá es Capribez. La derecha toma posiciones y la abandona, esa idea que él dice, estos son los míos. Está bueno que nosotros digamos Correa y Chávez es de lo nuestro y que la derecha diga, mi modelo es este. Porque lo que le está faltando al debate político argentino, no por ausencia del progresismo o de los sectores populares, es que la derecha diga cuál es su proyecto. Sabemos cuál no es, porque se encargan brutalmente de decirnos cada día lo que no quieren. Lo que no podemos saber es la derecha qué propone para achicar esta pobreza que dice que no existe, qué propone con su política de alianzas. Entonces digo, la elección de Ecuador, efectivamente, y el resultado nos alienta mucho. Entiendo que Correa, yo quisiera hablar más de lo original porque estando el tema que estuvo allí, mi especialista, que todos respetemos mucho, si no lo respetemos el tema, porque la admiramos y la leemos y aprendemos mucho. Le recomiendo su último libro, muy bueno saber las bases porque hasta nosotros que nos pretendemos informados les conocemos la pobreza que es el imperio de las cosas. Y bueno, y el propio embajador, yo quería pensar un poco qué tiene que ver con la región y qué similitudes había con la región. Entiendo que Correa destacó en el momento de reconocer su triunfo, tres ejes, la revolución ciudadana, reconocer que su triunfo acompaña la revolución del continente, como segundo punto, y el tercero era lo que nos queda por hacer. Estos eran los tres ejes de cómo interpreta, que corresponde lo que se endeuda a partir de este triunfo. Y habla de la patria nueva y de la patria vieja, la derrota de la patria vieja y un refuerzo para la patria nueva. Y creo que esta es la primera característica que tenemos en nuestra región. Toda nuestra región está todavía saliendo del neoliberalismo. Esa es la etapa en que estamos, nos gustaría estar más avanzando. La verdad es que es la etapa en que estamos saliendo del neoliberalismo. Por ejemplo, grandes cosas que ha hecho nuestro gobierno, cosas que reconocemos como extraordinarias, la nacionalización de YPF, la nacionalización de la FJP, pero hace 20 años eran nuestras. Es decir, lo que hicimos con esas dos medidas extraordinarias fue volver a como estábamos hace 20 años. Entonces, ¿qué hace el neoliberalismo? Gobierna, pero además genera las condiciones para impedir el desarrollo de otro modelo que no sea el neoliberal. Y nos condiciona con eso. A nosotros nos condiciona con la constitución del 94 y con todas las privatizaciones. Y es por eso que habla Correa, cuando termina la elección, esta idea de todavía salir del neoliberalismo. Y la revolución ciudadana tiene que ver con transformar el Estado, las similitudes en la región. Durante estos 200 años, salvo honrosas excepciones, los gobiernos estuvieron en manos de la CELIC, gran cómplice de los imperios, desde antes de la colonia y después de nuestra independencia. La CELIC dominante se asociaban comercial y políticamente con el imperio, español, inglés o norteamericano, en desmedio de nuestro pueblo. Y el Estado entonces estaba pergeñado para facilitar ese tipo de asociación de la CELIC con los imperios contra el pueblo. Lo que cambia entonces los sectores populares es el rol del Estado. No porque antes era un Estado ausente. O sea, mentira, el Estado estaba presente para garantizar los negocios de los grandes grupos económicos. Y muy presente el Estado. Entonces hablamos ahora del rol del Estado, un Estado que laude en un sentido popular. Y eso también es el compromiso que había tomado Correa antes y al ser fortalecido, seguramente va a aprovechar este impulso. Recordemos que en la primera elección era tal el descrito, el argumento que había, los políticos que Correa no tuvo que llevar vistas de diputados. Para que les crean que esos diputados no iban a traicionar, no pudo llevar vistas de diputados. Hace siete años. Y después, sin diputados propios, impuso con la movilización callejera que se haga la reforma que él quería. O sea, aprovechó aquel triunfo para hacer la reforma y seguramente que va a aprovechar este triunfo para profundizar el cambio. Y estos gobiernos, es otra característica, son consecuencias del estallido de los pueblos. Nosotros estamos en el nuevo momento latinoamericano, en mi opinión, es consecuencia de dos grandes causas. Una es la crisis del capitalismo y del neoliberalismo y un capitalismo que tiene hegemonía financiera sobre una hegemonía productiva, lamentablemente. Y después el surgimiento de gobiernos populares. Que en nuestra región surge con la caída de algunos paradigmas que directa o indirectamente habían impactado sobre la izquierda y sobre las historias populares. La caída de la Unión Soviética, pero también la defección del socialismo europeo, que pierde, deja los principios de lado para no perder votos y termina perdiendo principios y votos, hace que nuestros pueblos, además de estallido por la brutalidad del ajuste de los 90, busquen en sus raíces las tradiciones más populares. Y ahí surgen entonces las mejores tradiciones. En Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina. Entonces, el segundo elemento, en mi opinión, es que cuando claramente Correa dice que esto va a aportar al triunfo de Latinoamérica, porque entiende que efectivamente no hay un destino nacional, no para Ecuador, no para Argentina, ni siquiera para Brasil, sino es un destino regional. Y es un compromiso muy grande que tenemos, porque en esta crisis que hablábamos del capitalismo, el capitalismo no va a ser suplantado por otro sistema si esa alternativa no aparece.